Las tardes sin tu amor Yo abrazo con mi llanto la ventana Cuando la tarde se abraza con la noche Y del amor aquel que quise darte Solo me quedan versos y añoranza Solo mi almohada a veces me consuela Soñando que me duermo entre tus brazos En tu libro de recuerdos habrá un sueño Del que te hicieron despertar siempre mis besos Pero cruel la distancia más nos separaba Y me dejaste atrás sin esperanza Déjame regresar a contemplarte Quiero mirar de nuevo tu sonrisa Yo no voy a luchar contra el destino Solo verte una vez y después irme Déjame regresar a contemplarte Quiero mirar de nuevo tu sonrisa Yo no voy a luchar contra el destino Solo verte una vez y después irme Déjame regresar a contemplarte Quiero mirar de nuevo tu sonrisa Quiero mirar de nuevo tu sonrisa Yo no voy a luchar contra el destino Solo verte una vez y después irme Yo no voy a luchar contra el destino Yo no voy a luchar contra el destino Yo no voy a luchar contra el destino Y yo no voy a cortlransí